Bueno, la página tiene varias sesiones, pero lo que busca grande rasgo es difundir el material de historia del sur de Córdoba, de toda la región, de todos los pueblos, para darle un poco difusión a la cantidad de material de archivos que hay, porque hay fotos, videos, documentos, mapas, la verdad que es enorme la cantidad de material que hay, y es necesario difundirlo para que la gente pueda conocer todo lo que hemos hecho como región, ¿no? Y cuando uno habla, por ejemplo, del año 95, por ejemplo, parecería que fue ayer para uno, pero cuando uno empieza a sacar cuentas son personas que hoy tienen a lo mejor 25, 30 años y no han vivido ese momento. Tal cual, sí, y aparte, bueno, vos ahí has hecho, ¿no?, algunos reportajes en el año 95 de gente que tenía 80, 90 años y que, bueno, hoy ya no está más, pero que en ese momento estaba y habló y compartió, imagínate, sus historias de principios del siglo XX, de 1910, 1920. Entonces, sí, la verdad que, como decían los viejos, el tiempo pasa rápido, ¿no? Claro, y Patricio, como esto está saliendo para TVO McKenna, TVO La Cautiva, General de Valle, La Baulalle, pero también se extiende a lo que tiene que ver Washington porque también se ve esta nota a través de la televisión en Washington y, por supuesto, abarca, como vos dijiste, un poco todo el sur de Córdoba. Sí, todo el sur de Córdoba y todas aquellas personas que estén interesadas en participar, tanto en escribir como en difundir o en subir material de archivo, es bienvenida. Y ni que hablar de la zona de Washington, la zona de Sarmiento también, para sumar esas voces a la historia del sur, ¿no?, que ni que hablar de esa parte nos compete muchísimo nosotros. También se ha sumado gente de Cañada, gente de Mataldi, de Serrano, no, la verdad que somos muchos haciendo esto, muchos, que me gusta la historia. Y bueno, ¿y a quién le interesa, a quién le gusta la historia? ¿Cómo tiene que hacer para entrar a la página? ¿Cómo es el mecanismo? La página, bueno, la página es historiasurcordobesa.com, que entrando directamente a través de esa página pueden acceder, pueden navegar, y si no, tiene un canal de YouTube, también, historiasurcordobesas, si buscan lo van a encontrar y ahí van a ver los videos que vamos subiendo, películas, y alguna que otra producción que podamos ir haciendo. Y en las redes sociales, en Instagram y en Facebook también está como historiasurcordobesas. Así que bueno, todo el que quiera sumarse y navegar y ver de qué se trata un poco el proyecto a través de esos canales nos pueden contactar también a nosotros, que están las casillas de correo y teléfonos y formas de contacto en directo. Claro, y sabemos que hay profesores, Victoria, también de otros lugares, por ejemplo, la zona de Calay, por así, puede ser o no? No. De la zona, no, de la zona del sur-sur está de Cañada. De Cañada. De Cañada, hay alguno de los profes que trabaja, bueno, el CONICET, y que es de ahí, él es arqueólogo, así que se ha sumado con el inmenso material que tiene y que en algún momento seguro le podemos hacer algún reportaje. Y bueno, él es una parte también fundamental del proyecto y va a tener mucho para sumar. También sumó Flavia, que es una de las personas que estudió el desarrollo de los primeros intendencios comunistas de acá del sur de Córdoba. Así que bueno, también hasta nos ha dado su libro y en la parte de material educativo tenemos muchos libros y artículos del sur de Córdoba subidos para que tanto docentes como estudiantes puedan tomar ese material regional y de calidad y académico. Por ahí pienso al profesor Warlio de Vicuña Maquena, que es parte de la cultura de Maquena, que si quiere sumar puede agregar, digamos, un número de teléfono. ¿Alguien puede acceder con algún material o tiene que pedir autorización? ¿Cómo es el tema? Sí, todos pueden acceder. Para subirlo directamente a la página, tienen que mandar al mail, que es también historiasucordobesas.gmail.com y ahí nos subimos tanto, o sea, si es fotos, o si es videos, o lo que sea. Si es videos, los podemos digitalizar, nosotros tenemos todo el equipo para digitalizarlo, así que nos van avisando y en la medida del tiempo los vamos digitalizando y los vamos subiendo. Y todo lo que se sube es con un registro archivístico, o sea, tiene una mención de dónde procede, en qué año data, ¿no? Eso tratamos de cuidarlo para que sea bien claro y que la gente entienda de dónde viene esa foto o ese video que nos han dado, o audios. En el caso del OASI hemos subido un audio del festival folclórico del 68, así que... Claro, qué lindo, sí. ¿Tiene algo para decir? Sí, sí, bueno, recuerdo su momento, tenía precisamente 10 años, que hay marcadas historias de eso. Pues a ver que me surge la pregunta, porque sé que estás trabajando también como profesor en Villa Mercedes, en la universidad, y en Villa Mercedes, casualmente una persona que hoy estuvo viendo la página, dice, no se olviden que muchos chicos de la época del 68, 67, los padres nos enviaban y había un internado grande de escuela primaria en ese lugar, y hay mucha historia sobre eso. Está bueno también eso, recogerlo para saber qué se hacía durante el sur de Córdoba. Más de todo los hijos de personas que estaban en el campo, digamos. Claro, sí, sí. Dice que el sur de Córdoba es difícil de limitar, porque tenemos esta, o sea, la cuestión geográfica por ahí que nos fundamenta del río Quinto, y todo lo que es la línea de frontera del río Quinto empezaba, bueno, muy dijiste Washington, un poquito más de su sarmiento, pero tenía su comienzo ahí en el fuerte Constitución, que es Villa Mercedes, así que teníamos como una relación histórica bastante antigua, con todo lo que es esa parte de San Luis, comenzando en Villa Mercedes, ahí justo a Garac, y bueno, después ya entrando en la parte de Córdoba. La verdad que a ellos también les interesa muchísimo esta historia que nosotros podemos difundir. Bueno, y en algún que otro documento de las sociedades, por ejemplo españolas o italianas, evidencia cómo la comunicación seguía siendo bastante fluida con esa zona. A lo mejor hoy en día no lo tenemos tan presente, pero que sigue estando, ¿no? Claro, y vos sabés que ya viniendo más acá, tenemos a Soler, que fue el destacamento de, digamos, no fue un destacamento, sino una base militar, donde mucha gente, mucha gente, nacida ya por el año 30 o antes, tenía 20 años en el 50 y pico, y hizo el servicio militar ahí, y he conseguido una o dos fotos, porque no hay muchas fotos que se registren, y eso también tiene una marcada historia, Soler, para nuestra región, y no solamente para nuestra región, sino para el país. Sí, sí, ¿no? Ahí en la página la idea es poner también una, o sea, diferenciar la sección de fotos de los pueblos que están y de aquellos que ya han ido desapareciendo, como el destacamento de Soler, que vos decías que era bastante amplio y que tenía bastante movimiento, pero no fue el único de esos asentamientos que hay desapareciendo, ¿no? Pura Palí, o bueno, Guaravieja, todo por ese lado estoy pensando, que la geografía antigua o la geografía histórica era muy distinta por ahí a cómo era hoy en día, ¿no? Y bueno, un poco la página apunta a difundir y a recrear eso, que por ahí las generaciones más jóvenes puedan acceder a esas imágenes históricas que se nos han perdido. Bueno, Patricio Pantaleo, estamos a disposición, bueno, yo sé que soy un simple colaborador, sé que por ahí uno sin querer ha marcado también a través de las filmaciones con distintas cámaras, ha quedado un poco registrado eso, pero bueno, ojalá que nos sirva para poner manifiesto todo eso. Así que estamos a disposición, vamos a seguir difundiendo, la gente vuelvo, volvemos a insistir en la dirección de la página para que la gente pueda entrar. Inclusive, en mi Facebook, en Levallense, está publicado tu publicación también, pero me gustaría que vos le digas a la gente cómo tiene que entrar. Bueno, la página es historiasurcordobesa.com y también tenemos, bueno, el canal de YouTube, que los invitamos a que se suscriban, con el mismo nombre, historiasurcordobesa, y la página de Instagram y de Facebook. Y bueno, sí comentarles eso que decía, bueno, que en gran parte por tu labor desde hace, me acuerdo lo que me habías dicho, 33 años. Hace bastante tiempo ya, de tener un inmenso archivo tírmico, así que, bueno, tenemos esas joyitas que vamos compartiendo a medida que las vamos editando, o que las vamos subiendo, compartiendo esos grandes reportajes que has hecho. Claro, pero también hay mucha gente que con cámaras privadas, en distintas épocas que estamos hablando, puede tener material y, bueno, que se dirija a los que por ahí estamos iniciando todo esto, ¿no? Tal cual. Sí, sí, todo lo que la gente quiera aportar, eso nosotros lo subimos, identificamos la procedencia, y bueno, y lo cargamos ahí en la página para que lo aprovechemos todo, ¿no? Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, Gracias.